¡Otra, otra, otra, otra! Me siento como Chayán esta noche. Yo quiero oírlo otra vez, ¿cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Eso es! ¡Vamos de aquí para allá! ¡Eso es! ¡La comita, Nelson! ¡Gracias, Nelson! ¡No creas que! Aquí te traigo mi truña ¡A ti, pa ti! Te tienes que levantar ¡Así, así! ¡Porque se forma la bulla! ¡Ahora es! Y ahora vamos a gozar ¡Vamos de aquí para allá! ¡Vamos de allá para acá! ¡Así mi truña está cuando llegue la Navidad! ¡Vamos de aquí para allá! ¡Vamos de allá para acá! ¡Así mi truña está cuando llegue la Navidad! Hoy te saco de la cama ¡Levántate! Porque quiero un parrandeaje ¡Oe, oa! ¡Y no dejaré un amigo! ¡Quiero gozar! ¡Si su casa visita! ¡Vamos de aquí para allá! ¡Vamos de aquí para allá! ¡Vamos de allá para acá! ¡Vamos de allá para acá! ¡Cuando llegue la Navidad! ¡Vamos de aquí para allá! ¡Vamos de allá para acá! ¡Así, así! ¡Y cuatro o cinco para atrás! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! ¡Con la mano abajo! ¡Eh! ¡Muévete pa'l lado! ¡Eh! ¡Nadie te ha sentado! ¡Otra vez! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! ¡Con la mano abajo! ¡Eh! ¡Muévete pa'l lado! ¡Eh! ¡Nadie te ha sentado! ¡Con solo pibes! ¡Así! ¡Mueve la cintura! ¡Así! ¡Puerto Rico es una fiesta! Puerto Rico es una fiesta Donde quiera un festival ¡Chiquichija, chiquichija! Puerto Rico es una fiesta ¡Donde quiera un festival! ¡Vamos pa'lá! ¡Vamos pa'lá! ¡De caña y dulce del Gibarito! ¡De mami de flamboyar y del ay bendito! ¡De caña y dulce del Gibarito! ¡De mami de flamboyar y del ay bendito! Puerto Rico es una fiesta ¡Donde quiera un festival! ¡Chiquichija, chiquichija! Puerto Rico es una fiesta ¡Donde quiera un festival! ¡Vamos pa'lá! ¡Vamos pa'lá! Porín que preciosa ¡Te cantan tus hijos! ¡Y el de Lola y canta el Gibarito! ¡Porín que preciosa! ¡Te cantan tus hijos! ¡Y el de Lola y canta el Gibarito! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico es una fiesta! ¡Donde quiera un festival! ¡Chiquichija, chiquichija, chiquichija! ¡Puerto Rico es una fiesta! ¡Donde quiera un festival! ¡Vamos pa'lá! ¡Vamos pa'lá! Del Guaraguao que hoy admitiré Del Guaraguao que hoy admitiré Del Guaraguao que hoy admitiré ¡Puerto Rico es una fiesta! ¡Donde quiera un festival! ¡Chiquichija, chiquichija! ¡Puerto Rico es una fiesta! ¡Donde quiera un festival! ¡Vamos pa'lá! ¡Vamos pa'lá! Así es mi tierra llena de encantos, por eso Borinquen yo te adoro tanto Puerto Rico, Puerto Rico es una fiesta donde quiero festivar Puerto Rico es una fiesta donde quiero festivar Vamos para allá, vamos para allá Todo el mundo, todo el mundo Qué lindo Qué lindo se siente Que viva Puerto Rico Vamos para allá, para el carnaval Donde quiero festivar Vamos para allá, para el carnaval Vamos para allá, para Morovín Vamos para allá, Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá, vamos a Guyanilla Vamos a San Germán Vamos para allá Para Culebra Y Kiwi Chija Vamos para allá, Puerto Rico Vamos para allá Estamos mayas, puerto rico, chichija Todos ustedes, celebren, celebren Vamos a hacer un selfie ahora, un selfie Todo el mundo mirando para allá Todo el mundo mirando para allá Y ustedes con la mano arriba Porque esto va para la historia Esto va para la historia Allá va, allá está, allá está Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba ¡Felicidades! ¡Felicidades! Los parranderos que me gritan ¡Guepa! ¡Guepa! ¡Qué lindo eso es! ¡Gracias a todos, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la gente de la radio! Jaime, muchas gracias por ese apoyo de siempre Muchas gracias A Nelson Castro de NewCreative Vamos a darle un fuerte aplauso que hizo posible esto aquí A los oficialones, muchas gracias Muchas gracias A la comparsa nacional de talentos de Puerto Rico A los sanqueros de Aybonito A los mexicanos de la playa de Ponce A todos ustedes, gracias